Maestros, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí exigiendo el pago de crecimiento vegetativo, ya que nos hicieron, es una deuda desde el 2012, nos hicieron sacar el PIN y nos han engañado. ¿Verdad? Ya los maestros tenemos el PIN. Hay una resolución para el pago del crecimiento vegetativo 2012 y no lo quieren hacer. Por capricho no sé de quién. ¿Verdad? Entonces tienen que hacerlo, pues. Porque nosotros lo trabajamos y no es justo. Me dice usted que desde hace 12 años no les pagan. 12 años. El 2012 trabajamos como crecimiento vegetativo y no nos pagaron. Hasta la fecha. ¿Cuánto dinero le deben a usted particularmente? Particularmente a mí me debían 170 mil. Después salía que 159 mil. Y ahora que ya mandaron las planillas sale solo 139 mil. De aquí que me vayan a pagar, me irán a pagar algunos 20 mil. ¿Cuánto hay llamado que le hacen ustedes en este caso? ¿A quién sería la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación? Buenas tardes a todo el auditorio de HCH y a todos los maestros que nos miran a nivel nacional. Estamos hoy, hoy es un día histórico para el magisterio. Hoy es, se dará a conocer lo que es el aumento salarial a todo el magisterio. Pero le recordamos al ministro de Educación. Ministro, habemos aquí 2 mil 937 maestros que se les debe crecimiento vegetativo 2012. Es alrededor de 181 millones. Como usted lo mencionó la semana pasada, se va a pagar paulatinamente por departamento. La pregunta es, señor ministro, ¿cuándo nos va a pagar entonces crecimiento vegetativo? Hoy nos gustaría que en la conferencia de prensa que diga hoy cuánto es el aumento. También que diga cuándo se nos va a hacer el pago. Muy bien, una solicitud en base a ley, sus derechos. ¿A usted particularmente cuánto se le debe, amigo? Son 117 mil empiras lo que me deben a mí. Pero el ministro dijo que estaban pagando paulatinamente, cosa que es mentira. Porque a nadie le han hecho ningún crédito, ni le han acreditado. Nos hicieron que sacáramos el PIN en finanzas. Sacamos el PIN, venimos a gastar y hasta el día de hoy no nos han acreditado nada. Esa es la exigencia porque es una promesa de campaña de Añacio Mara Castro que la hizo y todavía no los han cumplido a nosotros. Son 2 mil 900 maestros que estamos pendientes de pago. Aquí está, este es el PIN, ¿verdad? Solo cubre así el número de identidad. Es un proceso un poquito gorroso aquí en la Secretaría de Finanzas y es ahí a través de esta tecnología y metodología que se les paga. Finalizo el contacto con usted, caballero. Otro punto importante. El ministro en el 2022, en diciembre, anduvo en todos los medios de comunicación, en programas de debate, pidiendo que se le aprobara el presupuesto 2023 y ahí se incluía el pago de deuda histórica, incluido crecimiento vegetativo. Ya pasó 2023 y no nos han pagado. Ese dinero se supone que sobró, pero a saber para dónde lo debiaron. Entonces, ahora preguntamos, como ellos también preguntaban antes, ¿dónde está el dinero? Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está entonces. Ellos desde la mañana nos habían escrito y le prometimos que íbamos a venir a la Secretaría de Finanzas a transmitir en vivo. Axel, solo mostramos allá a un costado algunos empleados de la Secretaría de Finanzas que salieron a comprar comida, pero ellos llegaron los maestros y cerraron acá y se han quedado afuera. No han podido ingresar para comer y la situación es que aquí ellos se encuentran ya con estas instalaciones tomadas. Le pedimos a doña Xiomara Castro que así como ha mandado fondos a Finanzas para que paguen a otras secretarías, así debería de ser con nosotros también. Muchísimas gracias. Ahí está su contacto entonces en vivo. Lo que ustedes solicitaron, HCH, lo hace realidad y ustedes están exigiendo lo que se les debe. Las imágenes son de Axel Flores. Compañero, yo regreso con ustedes. Muy buenas tardes.